Soy rota, kill, tra, flighter, además de ser mujer Soy chana, apelativo, que me gana el nacer La ofensa que califica, mi piel oscura y mi cara de indial Soy un error del sistema, lo que me divierte más La población de mierda, nadie me regala o na Acá soy una belleza, allá sirvo pa' limpiar Un, dos, tres, por mí, por el que no pudo estudiar Por la que no pudo llegar, a infiltrarse en la sociedad De la desigualdad Aquí mi gente desborda, bajo pecado mortal Se juega y se trabaja, aquí se comparte el pan Al amor se le maltrata, y no hay plata pa' curar No se me tape la boca, reírse no hace mal A usted le faltan los dientes, a ellos la dignidad Nos hacen sentir culpables, pero ellos nunca irán a la cárcel Ellos pueden robar Un, dos, tres, por mí, por el que no pudo estudiar Por la que no pudo llegar, a infiltrarse en la sociedad De la desigualdad Por la que no pudo estudiar